Está raro, o sea, no es nada fácil. ¿Por qué hay una guerra con reunidas? Porque él, por ejemplo, él dice que la lucha es ideológica. Y de pronto es cierto, es cierto. Pero no me obliguen a mí, no me obliguen a pensar como ellos. Pelé con cien correístas, con cien que no reflexionaban, sino que esto era de votar así. Y acabo mi periodo legislativo, comienzo a vivir la vida organizativa y alguien me dice, tienes que pensar como yo. Aquí la línea es esta. Entonces no. Lo primero para un líder es el respeto a la diferencia. Yo he estado desde que tengo uso de razón en el movimiento indígena. Y hoy me duele, me duele, me duele, me duele cómo ha dividido el movimiento indígena. Pienso en el movimiento indígena donde todos éramos una sola. Todos llevábamos un camino. Todos éramos discutiendo, pero estábamos ahí dentro. Hoy tomar fotos entre compañeros indígenas ya es un delito. Cuando uno mira lo que pasa al interior del movimiento, también miro en grande al Ecuador. Y cuando hoy en la actualidad comienzo a mirar en qué parte de la historia del Ecuador se rompieron las relaciones de ser hermanos, de ser ecuatorianos, yo creo que en estos últimos 14 años. Esta política macabra que te trajo Correa es decir, los pelucones, todos los que tenían plata, eso ya no eran gente. Los malos son los que no son pobres y los buenos son los que son pobres. Los que apoyan al correísmo son buenos y los que no ya son de los malos. Son de la derecha, son de la oligarquía, son del neoliberalismo, son del pasado. Entonces tú comienzas a ver a cuál lado perteneces. Y yo le veo al país totalmente dividido. Cuando quiero ingresar a la Casa de la Cultura, yo hoy encuentro con gente que dice, por culpa de esta Correa no está aquí. Esta no sé qué hace aquí en la marcha. ¿Qué hace esta que era enemiga del Correa? Y comienzan a hablar de Correa y digo, oigan, ¿qué les pasa? Esta marcha no es de Correa, esta marcha es del movimiento indígena. Y digo, no, si sigo confrontando, estos me agarrotean. Entonces los compañeros que estaban conmigo me dicen, camina, camina, camina. No pelees, camina. Me cubren con una bandera y me dicen, ay, ay, camina. Y yo le digo, oigan, aquí están infiltrados muchos correístas. Y había unas dos señoras que dicen, oye, India de Tibán, ¿a dónde corres? Ven, traga las bombas, enfréntate, traga las bombas, ¿a dónde corres? Digo, estas no son nuestras. Y yo ahí comienzo a darme cuenta que ya el levantamiento indígena ya no era solo indígena. Era de gente que quería caos. Y cuando estoy ingresando a la Casa de la Cultura, veo ya policías que le cogen abajo y le suben a la tarima. Luego llega el compañero presidente de la Conalle y dice todo el discurso que ustedes ya saben. Señor comandante de las Cuerzas Armadas, quítenle apoyo a ese fortorso de mí. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? El objetivo principal era la derogatoria del decreto y algo no cuadra aquí. Yo quiero acercarme a la tribuna. De hecho, me voy a la tribuna. La Guardia Indígena me dice, aquí ningún político. Y yo digo, bueno, tienen toda la razón, pero aparte de ser político, soy de la Conalle. No peleo más y me retrocedo y me pongo a tracito de una cortina que le dividía al escenario. Acaba de hablar y sale Jaime Vargas a este lado. Jaime, digo, necesito hablar contigo. Oiga, no está bien lo que está pasando en el público, le digo, vamos a terminar confrontando. Entonces Jaime me dice, ok, dialoguemos. Llámale a Leonidas. Y ahí Jaime accede al diálogo y comenzamos a buscar cuál es la estrategia para lograr la derogatoria del decreto. Entonces ahí yo me entero que hay una comitiva autorizado por la Conalle, con el aval de la Conalle, que están trabajando con Naciones Unidas como intermediaria para lograr el diálogo con el gobierno. Cuando ya sale en el Twitter que Naciones Unidas es el mediador y pide diálogo, entonces comienzan ahí dentro. No, ah, los traidores, la tibana debe haber pedido el diálogo. ¿Qué estaba haciendo El Salvador? Que quién ha autorizado que pida diálogo, porque aquí no tiene que haber diálogo. Primero cae el gobierno y luego cae el decreto. Digo, no, es al revés. Primero cae el decreto y luego dialogaremos. ¿Qué pasa? El gobierno no va a permitir nada más que eso. Y yo me enfrento a una turba de gente con palos, con banderas de Ecuador, pero así amarrados aquí. Y ya me daban, ya me daban, dices, sí, que eres traidora, que por qué pides diálogo. No hubo ningún otro objetivo cuando salimos el 2 de octubre. El único objetivo era pedir la derogatoria del decreto. Si alguien dice que el objetivo era tomar el poder, otra debía ser la convocatoria. O cuál era el camino, por eso le pregunto a la gente que no quería diálogo, cuál era el camino para derogar el decreto. Porque en mi mente estaba solo la derogatoria del decreto, porque así convocamos a la gente. Una dirigente de la CONAI me dice el pueblo de Quito nos mandó pan. Creo que todas las panaderías de Quito nos dieron cartones y cartones de pan. no había dónde poner. Me dice, deme llevando el pan a Cotopaxi y vaya repartiendo en el camino. Ah, ya, pues no hay problema, porque si yo ya veo que no hay ambiente ahí, que estoy a punto de ser linchada por los correístas, cuando yo iba a comenzar a cargar el pan, salen de dentro de la Casa de la Cultura y dicen, ve pues otra vez aquí la Tibán. Esta es la que está pidiendo el diálogo, traidora, que no sé cómo, no sé cuánto. No reclamo, digo, oiga, ¿qué le pasa? Que tiene que caer Moreno, que tiene que caer el gobierno. Digo, si quieren tumbar allá ustedes, túmbenle, pero nosotros estamos aquí por la derogatoria del decreto. Ah, sí, ¿quieres tal y cual? ¿Para qué repetir? Los jóvenes que están cargando el pan me avanzan a abrazar y dicen, métase al carro, métase al carro, métase al carro, le va a caer palos. Me comienzan a lanzar botellas, me comienzan a lanzar palos. Yo lo que avanzo es de escaparme. Creo que sí, tengo cargado unos 4 o 5 cartones de pan y vengo de Quito hacia acá. Nunca me imaginé que mi peor odisea sea el camino de Quito a Cotopaxi. En todos los grupos, en toda la gente que estaba concentrada, había turbas. Y comienzan a gritar, por ejemplo, en la bajada de Chasqui. ¡Fuera Tibán! ¡Viva Correa! ¡Fuera Tibán! ¡Viva Correa! Yo le digo a mi amigo que está manejando, digo, tienes cámara, filma de lejos, pero firma, yo voy a ver si me dejan pasar, voy a decir que soy de la Conalle y traigo pan. ¡Qué pan! Casi me mandan garroteando. ¡Viva Correa! ¡Que vuelva Correa! ¡Fuera Tibán! Yo me confronto con ellos, digo, vean compañeros, entiendan, ustedes y nosotros estamos en la movilización. ¿Por qué me hacen eso? Porque ya vienes vendiéndote, porque ya no vas a tumbar al gobierno. O sea, era una red, era una red del Correísmo. Sí, que por esta sinvergüenza Correa se fue, que ahora están con Lenín Moreno, que Lenín tiene que caer, y ahí sí, pues me dan con el palo, yo subo al carro, bajan las llantas del carro. O sea, era una diablura. Eso no es una movilización, eso no es un levantamiento. Si la gente está de acuerdo con eso, lo siento, pero yo no. Yo no, porque vivía en carne propia, lo que es ser agredido por la propia gente de la movilización. El movimiento indígena, reitero, tiene su propio pensamiento político, tiene su propio modelo de desarrollo, tiene su propio modelo económico, y esa la tenemos que defender. A mí me dirige la pobreza, a mí me dirige la discriminación, a mí me dirige la inequidad, a mí me dirige las desigualdades, y a mí me abre un camino que somos libres, y esa libertad, ustedes no se imaginan cuánto lo valoro, cuando me encuentro en esas cosas que es de la vida, y que te dicen, te vamos a pegar, te vamos a matar, te vamos a decir, ah, bueno, si me quieren matar, mátenme, pero nunca, nunca me van a calear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!